Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues sí, con la Semana del Chapo que la platicaremos en los siguientes segmentos, pero también con muchos temas locales, Belén, entre ellos, pues un tema que nos debería importar a todos, ¿no? Que es la protección del Bosque de los Colomos, uno de los pulmones fundamentales de nuestra metrópoli. Sin duda alguna, esta semana justo se dio a conocer la resolución del Tribunal Administrativo que avala la construcción en el Bosque de los Colomos, ni más ni menos que de un desarrollo inmobiliario, hasta lo que hemos podido conocer, porque lo comentábamos Enrique, fuera del aire, traté de investigar en qué consistía el dictamen, qué empresa constructora y específicamente de qué se trata el proyecto, pero hasta ahora hay muy poca información en torno a él. Pues digo, tampoco, la opacidad es una fiel compañera de los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, es decir, muy complicado revisar sentencias, revisar exactamente quiénes son los que demandan la protección, en este caso el TAE. Hay que decir que hace una semana, en general, Belén, de mucha actuación de los políticos en torno a los colomos. Todo comenzó con la aprobación en su momento de la gratuidad para el Parque de los Colomos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, una promesa que se hizo desde la campaña y que supuestamente no tendría impactos en la sustentabilidad financiera del parque en sí mismo. Y después vimos todo el debate que todavía sigue sobre este aumento del costo del estacionamiento en el Parque de los Colomos a 20 pesos, prácticamente cuatro veces más de 5 a 20 pesos. Y de eso se desprende también lo que sucedió ayer, una visita del gobernador del Estado en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, con Magdalena Ruiz y con el Secretario General de Gobierno, Roberto López. Y un video que sube a sus redes sociales Enrique Alfaro, por ahí de las 9 de la noche de ayer domingo, donde los dos llegan a consensos y acuerdos en torno a que se necesite una nueva regulación para que realmente el Parque de los Colomos tenga la protección que se merece. Lo que no se vale es que los colomos estén cercados, como están actualmente, con una amenaza. Ya queda la tercera parte de lo que llegó alguna vez a ser el Bosque de los Colomos y aún así los depredadores inmobiliarios están con sus tenazas buscando qué pueden agarrar del parque. Sí, digamos que son prácticamente estas dos hebras que acabas de mencionar muy claramente, Enrique. El costo financiero que tiene para el visitante, porque si bien es verdad, ahora puede ingresar gratuitamente, pues si quiere ir en automóvil tendrá que pagar 20 pesos de estacionamiento, lo cual quedaría, digamos, rebasado lo que anteriormente se pagaba por estacionamiento. Depende de cuánto va a ir en el coche, ¿no? Exacto. Si van 5 en el coche, no. Y ahora, y no, y bueno, que ese es el punto precisamente que ha defendido el ayuntamiento. Pero esta medida es para desalentar el uso del vehículo de quienes van al parque, lo cual está bastante bien, pero habrá que considerar también, Enrique, que habemos muchos usuarios que no vivimos cerca del parque y que quizá la única forma de llegar o de no utilizar tanto tiempo, pues es el vehículo, ¿no? Yo vivo al lado y tal vez mi opinión está viciada. Yo te diría que... Yo te diría que... Ivo al lado del bosque. Si yo me fuera en camión, haría alrededor de 40 o 50 minutos, en auto hago 15, 20 minutos. Es que en los colombos hay dos entradas, ¿no? La entrada de patria, pues está bien conectada, tiene camiones, perfectamente puedes llegar a través de transporte público. Sin embargo, Belén, la entrada de Providencia es una entrada muy complicada porque pasan camiones por Pablo Neruda, por Américas o por Patria. Es decir, no hay ningún camión practicante que te dejen y de casi cada una de las tres avenidas que mencioné, la distancia es importante. Por ejemplo, Pablo Neruda es un kilómetro al menos, de Américas estamos hablando de unos dos y medio y un y medio más o menos de Avenida Patria es mucho. Yo creo que el ayuntamiento acierta en el sentido de encarecer el uso del auto. Hasta ahí creo que vamos bien. La segunda parte, Belén, que sería cómo facilitar la llegada. Creo que tendría que haber un plan que acompañar esta acción del ayuntamiento. Es decir, no quedarse en el sentido de decir, a ver, tenemos que desincentivar el uso del auto, que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que esta ciudad de 5 millones de personas con 2 millones de autos, pues es totalmente insustentable. Sin embargo, ¿cómo le van a hacer todas esas personas que viven muy lejos de los colomos y que han hecho de los colomos una práctica cotidiana para llegar directamente al parque? Creo que ahí a la política pública le hace falta esta segunda parte que sería fundamental para cerrar la pinza. Claro, y además el anuncio de Enrique Alfaro de que va a reducir el número de cajones para reforestar esa zona, lo cual también suena muy bien. Pero otra vez volvemos al punto. Bueno, pues los pocos que puedan ir en vehículo o que quieran pagar sus 20 pesos, ahora habrá menos espacio para estacionarse. Y también tengo entendido, por ejemplo, que el que vaya, eso lo anunciarán en próximos días, pero el que vaya, por ejemplo, con 4 o 5 personas en su auto, se va a poder estacionar muy cerca. Es decir, va a haber algunos incentivos, incluso el precio se podría revisar. Va a haber muchas cosas que van a acompañar este tema. Y en el caso que creo que es lo más grave, quitando los 20 pesos, que por supuesto es un debate interesante, pues lo más grave, Belén, creo que tiene que ver con un parque amenazado. O sea, con un parque que se encuentra amenazado por intereses inmobiliarios. Y a mí me da gusto, por lo menos, que el gobernador del Estado y Enrique Alfaro encuentren en este tipo de temas una agenda de Estado. Creo que se ha notado en las reacciones de los dos, el domingo y el lunes, e incluso en la reunión que tuvieron el sábado, se ha notado que en este tipo de temas que son fundamentales para el Estado se pueden poner de acuerdo. Y eso creo que es una buena noticia para Jalisco. Así es, que esta es la segunda hebra que ya planteamos al inicio. En este sentido, el gobernador Jorge Aristóteles Fandoval se ha comprometido a agotar cualquier recurso legal para defender la preservación del bosque. Y también anunció, Enrique, algo que me parece fundamental. La intención de decretar 207 hectáreas del bosque como área natural protegida. Es decir, no solamente se quedan en la parte legal, que va a ser muy importante en los próximos días, en las próximas semanas, sino que están viendo a futuro. Realmente, dejar ya por escrito y perfectamente establecido que este es un área natural protegida y que nadie podrá ingresar a hacer alguna construcción en su intento. Y es que ahí está, digamos, lo que hablábamos del nudo de colaboración, ¿no, Belén? Por un lado, lo que dijo el gobernador del estado, las 207 hectáreas que pasarían a ser área natural protegida. Por otro lado, la inversión histórica que anunció Enrique Alfaro en el bosque, empezando por los baños y por la remodelación de algunas instalaciones. Pero también, que incluso lo dice en su video el alcalde Enrique Alfaro, antes de aprobar una casa en el bosque de los colomos, primero renuncio. Es decir, creo que los dos le están dando la importancia que tiene en un parque como los colomos. Que hay que decirlo también, Belén, estaba abandonada por otras administraciones estatales y municipales, ¿no? Que prácticamente ni lo volteaban a ver. Más bien, era para negocios de amigos o para temas de ese tipo, ¿no? Creo que nos habla bien de estos dos políticos y esperemos que el TAE también actúe con la responsabilidad que tiene que actuar ante un pulmón que no puede estar amenazado. Porque hay que decirlo, Belén, si tú recuerdas, cuando vino esta suspensión para la vía panamericana unos seis meses antes de que iniciara la justa panamericana aquí en Guadalajara, el argumento fue precisamente ese, que dañaba ecológicamente una zona que es frágil de recarga de agua y que por lo tanto no se podía construir una vía panamericana con esa densidad ni se le podría dar el recurso de habitabilidad. Entonces, bueno, queda claro que el TAE se contradice en una y en otra y tiene mucho que ver con sus intereses económicos, ¿no? Totalmente. Y aquí, bueno, pues algo que nos pareciera irracional, si bien quizá este grupo inmobiliario que se dice también acreedor o que al menos tiene los derechos de cierto número de hectáreas, pues entender que es una zona, eso, de fragilidad y que si bien es verdad, los empresarios primero defienden los intereses económicos ya a estas alturas, Enrique, y hablando del Bosque de los Colomos, pues no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Debería haber cierto sentido común, creo yo. Con lo que sucede en la primavera y con lo que sucede en otros temas, creo que es importante que en los colomos haya un acuerdo político y es importante venir también, y creo que los dos actores que hemos mencionado, el gobernador y el alcalde de Guadalajara, lo están tomando así, no se debe de hacer lucro partidista con un bosque que es de todos. Así es. Oye, Enrique, en la semana pasada también estuvimos hablando constantemente en varios espacios informativos sobre la situación económica de nuestro peso frente al dólar y la devaluación de la moneda china. En fin, China jugó un papel fundamental la semana pasada en estos altibajos que hubo en las economías internacionales. Y a propósito de esto, me pareció muy interesante un estudio que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE, hace un estudio muy interesante, además muy amplio, es un documento de más de 100 cuartillas sobre las perspectivas económicas de América Latina, pero vinculadas a China. Y hay algunos datos muy interesantes, Enrique, por ejemplo, el comercio entre China y América Latina ha registrado un crecimiento sin precedentes en los últimos 15 años y aquí, digamos que esta es la gran conclusión a la que llega el estudio de la OCDE, es el poner, digamos, el foco en alerta y decir, el modelo de crecimiento basado en las materias primas está demostrando sus límites. Es decir, que si bien es cierto, China y América Latina han tenido este auge económico, se debe tener muchísimo cuidado porque es un modelo que se está agotando y entonces se tienen que encontrar otras vías de cooperación. Sí, bueno, y se refiere, Belén, a los casos de Venezuela y Ecuador en materia de petróleo, en Bolivia en materia de gas y, por supuesto, de Chile en materia de cobre, que son como los países que más sustentan sustentan sus finanzas públicas y su crecimiento económico en los commodities famosos, en las materias primas. Sin embargo, Belén, aquí hay que decir que este realentamiento de la economía no solamente está sucediendo en América Latina, o sea, es un tema global. En general, los mercados emergentes que por un tiempo jalaron al mundo, entre ellos China, están viendo claramente cómo se disminuyen sus exportaciones, se disminuye su capacidad de consumo y creo que China tuvo un papel fundamental sobre todo en la relación de América Latina por una cuestión muy particular. China había estado invirtiendo en América Latina cantidades muy importantes, se había vuelto el principal socio de la región por encima de los Estados Unidos y por encima incluso de la Unión Europea y actualmente no puede cumplir ya ese papel. China quiere un papel geopolítico, digamos, de decirle a Estados Unidos puedo construir estas relaciones políticas con el que era en su momento tu patio trasero. Entonces, por lo tanto, Venezuela se queda sin el flujo de capital que estaba recibiendo. En Cuba había una serie de inversiones en materia, por ejemplo, de energéticos, amplísima. Había un desarrollo muy importante en materia de petróleo y China se realentiza y por lo tanto América Latina pierde, por lo menos a corto plazo, uno de sus socios más importantes en materia económica. Y es que al final de cuentas lo que le está sucediendo a China es lo que le pasa a todos los países. Empiezan a generar un proceso de evolución. En ese caso, algunos de los puntos que se han estado observando en el caso de China es, por ejemplo, el envejecimiento demográfico, que es un factor importante. También la transición los ha empujado a un mayor consumo interno, lo cual ya lo veíamos venir también desde hace algunos años. Y la consolidación de una clase media urbana que hasta hace algunas décadas no existía en China, hoy por hoy es otro factor que está obligando a China a reinventarse y también el desplazamiento hacia industrias intensivas en conocimiento y tecnología. Yo me quedaría de los puntos que todos son importantes, me quedaría con la transición, que es la parte más estructural, la transición de una economía sustentada en las exportaciones y la alta inversión pública a una economía que se sustenta mucho más en el consumo de los chinos, de estas nuevas clases medias que tienen más capacidad de consumo y por lo tanto atentan contra una de las grandes fortalezas de la economía china, que es la depreciación de su moneda. ¿Qué hace competitivo a China en el mundo? Que tiene una moneda muy depreciada con, digamos, niveles de inversión pública que son altísimos y por lo tanto puede competir con cualquier país a nivel mundial. Creo que sí, China está transformando estructuralmente su modelo, aunque siempre hay que decir, los chinos inician el año con una expectativa de crecimiento menor y después se van recuperando en el transcurso del año. Utilicen una estrategia distinta a la nuestra. Lo que se hace en México es anunciar un panorama de crecimiento alto y después se va, digamos, quitando algunos puntos de crecimiento. En el caso de China siempre es al revés. Se anuncia un crecimiento bajo que para ellos bajo es 5, 5,5% y después nos dicen que crecieron al 7, 7,5%. Bueno, pues ahí está. Es un tema al que no hay que quitarle el ojo, hay que ponerle la lupa y lo iremos revisando a lo largo del año, Enrique. Ahora vamos a hablar de temas más mundanos. Vamos a hablar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, que también es crisis financiera. Bueno, va por ahí. Tiene que ver con crisis financiera. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en perspectivas y bueno, una noticia de último momento. Antes de pasar nuestra entrevista, al parecer el presidente del PRD, bueno, recién presidente del PRD que llevará dos meses. Sí, tenía apenas una semana. Agustín Basave puso su renuncia sobre la mesa, todavía no se ha aceptado, se siguen negociando, pero lo dijo en una filtración de hace algunos días que platicamos también aquí en Perspectivas, que en caso de que no le aprobaran las cuatro alianzas fundamentales, que entre ellas estaban Chihuahua, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, pues iba a pensar en poner la renuncia sobre la mesa y al parecer lo hizo hace algunos minutos. Veremos si al final se confirma su salida. Oye, Enrique, una pena, ¿no? Porque me parece que es de los... Bueno, lo conozco más como académico y me parece que es un hombre que tiene mucho contenido. Y esto profundizará la crisis del PRD de una forma tremenda, ¿no? Bueno, vamos a ver si se confirma o no esta noticia en las próximas horas, en los próximos días. Enrique, antes de irnos a la pausa, lo anunciábamos ya, pues esta crisis financiera por la que está atravesando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y para ello le agradecemos, para hablar de este tema, le agradecemos que nos acompañe esta noche al consejero Mario Ramos. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bien, Belén, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias, Mario. Buenas noches al auditorio. ¿Qué tan mal está la situación financiera del IEPC, Mario? Bueno, en este momento y a partir de... a mediados del año empezamos a tomar algunas medidas para poder amortiguar, digamoslo así, el déficit que teníamos, ¿no? Primero recordar, Enrique, se había prometido con la reforma electoral que los comicios serían más económicos, ¿no? Que se gastaría menos. La verdad es que esto no fue así. Compartimos atribuciones. Los gastos del Instituto Electoral que organizó la elección de presidentes municipales y de diputados locales fue superior, incluso en el sentido de que tuvimos que erogar, tuvimos que darle una cantidad de dinero al Instituto Nacional Electoral, poco más de 80 millones de pesos y bueno, se hicieron algunos ahorros. En fin, llegamos a una situación en la que en este momento tenemos un déficit del ejercicio del año pasado de alrededor de 30 millones de pesos, ¿no? Se deben algunos finiquitos de trabajadores eventuales, los aguinaldos de los trabajadores, se han tomado peligros medidas, reducción de sueldos de los consejeros, se han dejado rentar casas, ha habido algunas economías y bueno, la situación ahora es un poco complicada porque ya tenemos un presupuesto aprobado para 2016, esto nos va a permitir contar... ¿Cuánto se aprobó al final, Mario? 131 millones de pesos, ¿sí? Para el Instituto, ¿no? Para los partidos, que van por otro lado, ¿no? Para los partidos, 260 millones de pesos, ¿no? Esto hay que decirlo porque luego en algunos medios se ha manejado de que se aprobaron 390 millones, 90 millones, es cierto, pero 260 son exclusivos para los partidos políticos. Y es justo el punto, estamos en un año no electoral y resulta que el mayor porcentaje del presupuesto para este año del Instituto se va a los partidos políticos. Sí, mira, y yo creo que es tiempo y algunos diputados, tanto a nivel local como a nivel federal, han expresado la idea de que se tiene que revisar el modelo con el cual se distribuye los recursos a los partidos políticos. ahorita se calcula con base en el padrón electoral, ¿no? Hay propuestas que apuntan a que sea con base en los electores, con base en los votos, ¿no? Los ciudadanos que participan. La participación o la tasa. Con la participación, ¿no? Porque entonces a los partidos, vaya la gente a votar o no vaya a votar, tienen su presupuesto asegurado e incluso se va incrementando, ¿no? Ese presupuesto no se puede disminuir, está ya establecido en la Constitución, vamos, siempre va en incremento, ¿no? Ahora, Mario Ramos, ¿qué opinas de declaraciones, por ejemplo, como las del secretario de la CEPAD, ¿no? De Planeación, Administración y Finanzas que le decía al IEPC, pues, ¿quién más dinero? Aprétense el cinturón. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Bueno, mira, comentarte que también hay una, yo creo que desconocimiento, confusión por parte de ciudadanos, de actores políticos, incluido también de funcionarios que ven al Instituto como una independencia de gobierno, como una secretaría y no es así, es un organismo autónomo, es un organismo constitucional, tiene funciones y facultades muy importantes, ¿no? Este, también escuchamos a algunas otras personas diciendo que el dinero que se destina al Instituto sería mejor que se destinara a obra pública o a programas sociales, claro que hay muchas carencias, ahí la sociedad necesita más apoyos, pero también la función que realiza el Instituto es muy importante, ¿no? Este, es organizar las elecciones, integrar gobierno, si tenemos una democracia cara, esta democracia que tenemos cuesta, ¿no? Es producto de la desconfianza, es producto de las trampas que muchos políticos han hecho a lo largo de la historia y en fechas recientes, entonces tenemos este sistema, entonces, bueno, que desde el Ejecutivo, el Secretario manifieste esto, bueno, no creo que sea lo más adecuado, por convicción nosotros lo estamos haciendo, claro que estamos revisando... O sea, si hay telita donde cortar, digamos. sí, hay que optimizar los recursos, hay que hacerlos más eficientes, hay que revisar los sueldos, hay que revisar la estructura, hay áreas en las que ahora ya no tenemos las mismas facultades, pero hay otras en las que tenemos que aplicar más recursos, educación cívica, participación ciudadana, hay que realizar estudios, publicaciones, en fin, yo creo que la declaración lo tomamos con respeto, hay un diálogo, hay una relación respetuosa con los poderes, por supuesto, pero también pedimos que se respete a un organismo que no es dependiente de ninguno de estos poderes. Mario, me da la impresión de que reducir el gasto corriente es, digamos, un paliativo, es como para salir de la emergencia, pero, ¿cuál es el problema de fondo en cuestión de recursos para el Instituto Electoral? ¿Qué realmente sí se tendría que hacer para hacer un instituto electoral mucho más eficiente financieramente? Y te pondría nada más un elemento sobre la mesa, se ha hablado mucho sobre qué tan necesario es que este órgano trabaje permanentemente o qué tan funcional sería que solo se activara en años electorales. Sí, mira, y yo creo que estas reflexiones y críticas sí tienen mucha justificación, En el pasado el organismo electoral ha sido solo electoral, aunque es de participación ciudadana, pareciera que así se justifica que solo se active en el año electoral, pero hay muchas razones para que el Instituto permanezca, una de ellas es que también en las elecciones no podemos contar con todo el personal eventual, es decir, también hay que pensar cuál es la democracia que queremos, si queremos una democracia que organice las elecciones con personal eventual sin capacitación, sin personal profesionalizado, con prestadores de servicio social, bueno, pues habrá un tipo de elección y los resultados se reflejarán ahí, si debe permanecer una estructura, debe estar permanente, debe estar capacitada y profesionalizada, lo que tiene el IFE, el antes IFE, ahora INE, el servicio profesional electoral, claro que se justifica, que recordar que en el pasado las elecciones las organizaba el gobierno, entonces bueno, fue la gran victoria de las reformas podríamos decir que no esté el instituto electoral en estos dos años que no hay elecciones y quién va a organizar las elecciones, lo vamos a sacar, ahora, por otra parte, si se han dejado en el pasado de hacer actividades muy importantes la educación cívica, si algo le hace falta al país es educación cívica, también fomentar la participación ciudadana, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, trabajar en escuelas, con organismos públicos, en fin, estas tareas no se han hecho de la manera suficiente, adecuada en el instituto electoral porque también se ha destinado recursos en estos años no electorales solo para cubrir la nómina y el gasto corriente, entonces es un problema, ahí está el instituto, permanece, no tiene dinero para desarrollar proyectos, para llevar una política pública de educación cívica, entonces se vuelve un sitio vicioso. Y que no les pase como los diputados que nada más se habla del presupuesto del instituto y no de lo que hace. Mario, antes de irnos que nos quedan 30, 40 segundos, preguntarte se discuten dos leyes de participación ciudadana en el Congreso, una del PAN, una de Azuley, el Movimiento Ciudadano también la firmó y parece que viene una más que incluso se puede presentar el miércoles o el jueves del gobierno del Estado, ¿las han visto? ¿los han consultado? No, hasta el momento todavía no, sí está pendiente que podamos platicar con los legisladores, nosotros en lo particular las hemos revisado y hay una coincidencia, creemos que, sí, a grandes rasgos, bien, yo creo que sí hacen falta más mecanismos, bajar o reducir en alguna medida, en algunos mecanismos los requisitos, sí creo que tenemos que... este tema y también nos quedó pendiente el tema de la renovación de los cuerpos directivos o el cuerpo directivo del Instituto Electoral, pero ya habrá oportunidad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, Enrique, regresamos. Regresamos. Estamos de regreso, esto es Perspectivas y bueno, ya lo decíamos, la noticia los últimos días, la recaptura del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, lo era un tema que se ha abordado desde las distintas ópticas, pero que me parece, Enrique, hay todavía algunos elementos que vale la pena revisar, digamos, a lo largo de, digamos, ya con el reposo que ha dejado las últimas horas y los últimos días. Tenemos dos personas que conocen el tema de maravilla. Así es, bueno, saludamos en primera instancia al licenciado Fernando Espinosa de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara. Buenas noches, a sus órdenes. Gracias por estar aquí. Gracias. Y nos acompaña también el periodista Luis Carlos Sáenz. Luis Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Belén Enrique? Maestro, un gusto estar aquí. Luis Carlos aparece cada que capturan o se fuga el champo. Si ya no lo dejan escapar, ya nadie me va a invitar. ¿Es como la ineficacia se hace que ganen algunos? Sí. Bueno, será Luis Carlos porque has dedicado muchos años de tu carrera a la investigación, precisamente de estos cárteles y me parece que si hay alguien que conoce sobre la personalidad y la trayectoria de estos grandes capos, pues sin duda eres tú que lo has documentado durante mucho tiempo y si me permites, iniciamos una vez con el tema, precisamente, ¿qué es lo que tú has podido reflexionar en estas últimas horas? Y creo que ya lo habías mencionado, ¿la personalidad del Chapo pudo haber sido su principal enemigo para que fuera recapturado? Sin lugar a dudas porque un hombre que tiene el poder económico y tiene poder también como jefe de una organización criminal y que además tenía lo más importante de todo que era la libertad, es una persona que, de acuerdo a lo que nos han dicho hasta el momento y lo que se ha visto desde la anterior recaptura y esta, era un hombre que busca reconocimiento, o sea, esa es su perdición, eso y el tener el apego, obviamente todos queremos a nuestra familia, pero él, ¿cuántas familias no dejó de lado para finalmente pues enamorarse de sus hijas, de esta mujer más reciente? Pero sin lugar a dudas la parte de decir yo quiero que me reconozcan y a lo mejor un tanto como héroe o como una persona que no soy tan mala, ¿no? Claro, porque hay que recordar que uno de los elementos que decía la fiscalía los llevó a dar con el paradero del Chapo pues fue esta intención de crear o más bien de filmar una película autobiográfica y en ese sentido, maestro, preguntarle otro aspecto que también ha sido como muy debatido en los últimos días, este encuentro que sostiene el Chapo con un actor y una actriz, ¿podría fincarse algún delito, alguna responsabilidad a estos dos personajes? Bueno, en los términos del artículo 400 del Código Penal Federal, sí, porque hay una no participación del delito ni mucho menos, hay una cooperación en una actividad que está pretendiendo una persona que es delincuente, que todo mundo lo conoce como delincuente y que pretende, ya lo decías, hacer una película para, entonces le están auxiliando, aunque ellos no saben dónde está, porque el llevarlos a la sierra y eso implica que no llevan GPS ni llegan con sus celulares ni mucho menos, entonces no podrían decirle a la autoridad, oiga, me entrevisté con el Chapo y está en tal parte, no supieron dónde se entrevistaron, en algún lugar de la sierra y solamente. Ahora todos tenemos la obligación de denunciar a un delincuente si lo vemos, ¿no? Bueno, menos los familiares, la esposa y bueno, incluso lo puedes auxiliar si es un agente de la familia, pero lo otro es que la penalidad es muy pequeña, son tres meses a tres años de prisión y una multa pequeñísima, entonces realmente demasiado revuelo por algo tan menor. Así es, sería una cosa insulsa que la Procuraduría General de la República les abriera una investigación que dicen ya les abrieron y después que consignaran para que fueran procesados, creo que no valdría la pena. Creo que tenemos problemas más importantes. Aparte hay un tema de libertad de expresión que también tendría que ser debatido. Preguntarles, Fernando Luis Carlos, aquí hay un tema también importante que tiene que ver con las prisiones de máxima seguridad. ¿Realmente las prisiones de máxima seguridad son tan porosas como de pronto desde la prensa las vemos? Se supone que no porque incluso es el único personaje que se ha escapado de dos prisiones de alta seguridad, estamos hablando de dos ocasiones, pero es el único. Se supone que es el único que ha tenido la manera, ha tenido la llave para hacerlo. Muchos narcotraficantes tienen poder económico pero sin duda no tienen el poder coactivo que tiene el Chapo Guzmán. Y que en el caso hablando por ejemplo del delito de evasión de presos que por el tipo penal no le aplicaría al Chapo Guzmán si fuera en el estado de Jalisco con la ley estatal con causar daños ya se comete el delito de evasión a nivel federal no, pues estamos hablando de un túnel de kilómetro y medio lo que costó hacerlo lo que costó convencer a la gente a otros funcionarios. La finca incluso la finca que estaba allá afuera del altiplano. El hecho de que lo vuelvan a llevar al altiplano nos está diciendo el gobierno federal uno pues como queriendo lavar la imagen del sistema penitenciario que pues es está sucio desde décadas ¿no? Pero por otra parte nos están diciendo que sigue siendo la prisión más segura del país como estarán las demás. Claro. Fernando, ¿qué pasa con nuestras prisiones de máxima seguridad? Bueno, las prisiones de máxima seguridad en México la verdad es que no sirven. Tenemos problemas muy grandes. No hay respeto a los derechos humanos uno. No hay respeto incluso a los derechos de defensa que son fundamentales. Uno como defensor cuando entra a una cárcel de alta seguridad le hacen mil revisiones. Lo pasan por máquinas y lo revisan antes de entrar y saliendo incluso le quitan la ropa a uno o parte de la ropa. Entonces, es degradante ¿sí? Y con eso pretenden que es así es de alta seguridad. No, miren, yo creo que el sistema penitenciario mexicano ha evolucionado. En los 70 se hizo una reforma, se criaron las normas mínimas, la readaptación y nos dicen que ahora ya no hay readaptación, que es reinserción, pero yo les puedo decir que en la faz de la tierra no existe un sistema penitenciario que reinserte a un delincuente, mucho menos el mexicano, porque ustedes van a ver, si ven los reportes de derechos humanos, todas las cárceles en México, incluso las de alta seguridad, ya tienen sobrepoblación. Sí, claro. No hay respeto a los derechos humanos y eso empieza desde la forma de que los alimentan de los utensilios, de donde cocinan. Pero no supone, Fernando, perdón, que este famoso punto ciego que utilizó el Chapo para fugarse, supone que se habilitaba las condiciones para no violar sus derechos humanos, su privacidad. Ese fue el argumento del secretario de Gobernación. Sí, pero nosotros vimos que se fuga el Chapo. Entonces, va la vigilancia y dice, no está el Chapo. Y entonces, pasan treinta y tantos minutos para que alguien penetre a la celda. Es tremendo. Entonces, en treinta y tantos minutos, él se escapó en esa motociclata. Estaba en el Paso Texas. Claro. Sí, 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 o sea, es todo. Yo no creo, el Chapo no tiene que filmar una película. En todo lo que ha hecho, ya hay una película. Si nosotros analizamos los grandes escapistas mexicanos de las cárceles, Kaplan, Ríos Galeana, este, Sicilia Falcón, y, y, y otro que se fugó aquí en Jalisco, Nayarit, y se fugó en Los Ángeles, este, bueno, creo que el Chapo los ha dejado chiquitos, ¿no? Porque, este, Kaplan se sale en un helicóptero, ¿no? Recuerdan esa fuga de Santa Marta. Luego, Ríos Galeana se sale de Lecumberri, es herido, lo persiguen a balazos, se tira al canal del desagüe, herido, y, y logra salir y se pone en libertad por muchísimos años, ¿eh? Y, el otro, que no recuerdo ahorita el nombre, narcotraficante, Michael Stewart Carrera, que se fugó en Estados Unidos y se fugó aquí de Puente Grande. Aquí en Guadalajara, se fuga, este, y, él, un día, amenazó con tirarse en Palacio Federal en una diligencia nocturna, en un juzgado de distrito. Era, tan, ¿qué te puedo decir? Protagonista como el Chapo, ¿sí? Entonces, este, el Chapo se fuga, se buja con gran facilidad y decíamos el otro día, claro, por el ambiente de corrupción institucional que hay en los penales. Yo les puedo decir, yo conozco penales en muchas partes del mundo, hasta en China, ¿eh? Y, y los penales mexicanos, ¿se los llevan? No, yo, el, el entrar a un penal de alta seguridad, pues no sabes ni cómo está, o sea, uno que es ajeno, entras, te suben las escaleras, te bajan las escaleras, pasas por, por, por una serie de controles, no puedes entrar al penal si no vas acompañado de una persona. Imagínense ustedes que una persona como el Chapo se pueda salir con esa facilidad, ¿no? Es necesario, indispensable la corrupción, ¿no? O sea, que alguien lo... Es el elemento fundamental. Así es. Ahora, Luis Carlos, alcantarillas, túneles, podríamos decir que ya es marca registrada del Chapo Guzmán, estas formas de escape, y agregaría un dato adicional, el periodista Pepe Reveles lo describía como un Chapo con vocación de topo. Sí, sí, es el señor de los subsuelos, si el otro era señor de los cielos, ese es el señor de los subsuelos, y efectivamente su primera orden de detención provisional con fines de extradición obedece a que en California hay un proceso por aquellos túneles de 1993, poco antes de lo del Cardenal Posadas, se descubrió un túnel que comunicaba Tijuana con San Isidro, con San Diego, y en ese lugar en una enlatadora de chiles, donde había personajes jaliscienses involucrados, ¿verdad? De allá de Jalostotitlán, de este rumbo de los altos, los reinoso, es el primer asunto donde se observa un túnel de esa naturaleza, después vinieron otros en Nogales, en Mexicali, y todavía el año pasado, en 2015, varios túneles con el sello del cártel de Sinaloa, y el año antepasado un túnel en el penal de Culiacán y ahora en Almoloya. Pues igual ahorita nos desorienta y por aire se va. Y las alcantarillas, ¿no? Sí, cambia el modus operandi. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para concluir con este tema. Estamos de regreso en Perspectivas para nuestro último segmento platicando sobre los entresijos de la fuga, de la re-re-captura. Ya lo estás adelantando. Ya lo estoy adelantando. La re-re-captura del Chapo Guzmán e incluso, digo, hay tantos personajes en este asunto que van desde, pues, que es del castillo pasando por un actor de Estados Unidos, ¿no? Lo que sucedió, la vanidad, que ponía en su cuenta de Twitter Arturo Pérez Reverte y ya me está latiendo este tema para una novela. Sí, no, pues es que como bien lo decía, maestro, los elementos ahí están en la realidad, ni siquiera se tiene que recurrir a la ficción. Ahora, en este caso me gustaría preguntarles por el tema de la extradición. ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Habría que considerarla que se juzgue aquí? ¿Tú cómo lo verías? Pues a mí me parecería más interesante que se juzgue aquí. Obviamente, por comodidad, la autoridad mexicana podría decir, ¿sabes qué? Te lo mandamos, ¿no? O mucha gente que está opinando en encuestas de medios electrónicos o en la calle están diciendo, no, pues mejor que se lo lleven porque aquí hay impunidad, aquí no se hace la justicia y finalmente los norteamericanos serían más severos. Pero sabemos que realmente a los norteamericanos no les interesa tanto el juzgar a esas personas por los delitos que cometieron. Ni tampoco. Y también se ha seguido mucho como una falacia de que no convendría extraditarlos porque allá van a hablar de los grandes personajes de la política. Yo les pregunto, ¿cuál de todos los narcotraficantes que se ha extraditado ha hablado de que algún presidente, de que algún secretario de Estado de primer nivel haya estado poluido con el narco? Pero no lo usan para... Ya está Ocilca, Cárdenas se fue primero Juan García Ábrego, se ha ido mucha gente y jamás han dicho nada. A Estados Unidos le interesa asegurarle sus bienes. Nos comentaba alguien que estuvo muy cercano a este tema hace algunos días, a Belén, un servidor, que el Chapo no es de estos tipos que habla, que se va la tumba antes de hablar. ¿Lo ves así? Es un personaje muy corto con poca comunicación, a pesar del liderazgo que tiene, pero es un hombre de pocas palabras y además como que ellos consideran la lealtad o el no traicionar como parte de sus fundamentos dentro de lo delincuentes que pueden ser. Exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, cuando lo recapturaron en febrero de 2014, él se abstuvo de rendir su declaración ministerial. Se reservó ese derecho, no le sacaron ni una palabra, que también es una fantasía de que a ver si ahora sí va a decir algo. Un delincuente que lo detienen con una orden de aprehensión de por medio, nunca va a decir lo que no dijo cuando lo detienen en flagrancia. Claro. Fernando. Bueno, yo pienso ¿a quién beneficia realmente la extradición? ¿Le beneficia al Estado mexicano? ¿Le beneficia a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿O le beneficia al Chapo? Yo creo que en este contexto como se manejan las cosas, al que le beneficia es al Chapo, curiosamente, porque el Chapo tiene una gran capacidad de negociación y ya él va a negociar con lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere información porque la tiene. Eso de antemano lo sabemos. Los Estados Unidos lo que quiere es parte del dinero que él tiene, ¿sí? porque el negocio de la droga es el dinero y eso es lo que quieren, pero además le daría la posibilidad de negociar y ellos negocian y en 20 años son 18 años o en 12 años podríamos ver al Chapo en la calle, un Chapo de casi 70 años, ¿no? Ese es por un lado. ¿Qué le perjudica al Estado mexicano? Le perjudica al Estado mexicano su imagen de incapacidad. Eso es fundamental y de corrupción. En este momento se diría el Chapo se va a Estados Unidos porque el Estado mexicano no tiene la capacidad de retenerlo porque este hombre tiene tanto poder que se va a volver a ir porque lo metieron al Moloya, ya tiene un túnel y hará un ramal a donde está ahora. Entonces, bueno, harían muchas cosas, ya están en las redes todo este tipo de cuestiones, pero pienso que si el Estado mexicano que nada tiene que celebrar, menos celebraría entregarlo a la justicia norteamericana. Yo creo que es un imperativo que se quede, que sea juzgado, que se demuestre que ya no se va a escapar y que se demuestre que le harían un proceso de acuerdo a las leyes mexicanas de una condena y ya cuando termine, cuando cumpla con la ley, entonces sí es tradita. ¿Cómo se puede ganar en México? Bueno, pues 70, Son 15 delitos federales, lo máximo. 70 y que ya es cadena perpetua, es condena a muerte, ¿no? O sea, tiene 50 y tantos años, 70, 120, no los va a vivir, eso lo sabemos, pero además no hay reducción en las penas. Entonces, finalmente, finalmente creo que debe el Estado mexicano demostrar que realmente tiene vocación política de cambiar cuando menos el sistema judicial y el penitenciario. Maestro, sin embargo, ya algunos funcionarios del gobierno mexicano han hablado sobre este inicio en el proceso de extradición. ¿Cuánto tiempo se podría llevar en caso de que se llevara a cabo? Bueno, el proceso de extradición durará dos años, más o menos, aproximadamente. Es la solicitud de parte del Estado norteamericano y hasta en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella lo califica y administrativamente dirá si es procedente o no es procedente. Cuando Relaciones Exteriores califica y da su opinión de procedencia, entonces ya se se hace judicial el trámite. El Chapo tiene la oportunidad de meter un amparo, es un amparo indirecto, es decir, tiene dos instancias, un amparo ante un juez de distrito que después tiene revisión ante un tribunal colegiado. Y bueno, eso se lleva bastante tiempo, ¿no? Y en el Inter pueden meter una serie de recursos y este tipo de cuestiones que podría tardarse hasta tres o cuatro años. Ahora, Luis Carlos, en el caso muy práctico del cártel de Sinaloa, ¿cómo quedan tras esta detención? Es decir, ¿habrá nuevas cabezas? ¿Podemos prever violencia? ¿Qué pasa? Pues se supone que queda intacta la cabeza de Ismael el Mayo Zambada que sería el otro par o es el par del Chapo Guzmán en la cúpula y que está en la sierra presuntamente donde pues nadie lo puede encontrar y que es la diferencia con el Chapo que la vez pasada y otra vez pues se bajó de la sierra porque no soporta estar por allá. A él le gustan los lujos, a él le gusta estar en los lugares, no es muy comunicativo pero le gusta estar en lugares bien. Disfrutar de su dinero. Así es, disfrutar del dinero, de tener comunicaciones a través de sus aparatos y que obviamente allá en la sierra no los tenía. Entonces, pues el Mayo Zambada sigue liderando de alguna forma y se sigue apoyando en los jefes de plazas regionales y que los tienen en varios estados como Sonora actualmente que está ocupado por Sinaloa. Violencia no podemos esperar o difícilmente. Yo creo que sí pero más hacia el norte del país donde ya están los mismos grupos del Chapo Guzmán, los mismos grupos del cártel de Sinaloa se están peleando en Sonora y se están peleando en Baja California y en Baja California Sur entre ellos y aparte están viendo cómo está creciendo un cártel que ya creíamos abatido como el de los Beltrán Leiva que está en fuerte competencia hacia el noroeste. Se está creciendo los Beltrán Leiva porque ya están más bien al sur, ¿no? Así es. Ahora, preguntarte con el cártel de Jalisco Nueva Generación ¿qué relación hay entre con el cártel de Sinaloa? Ahí hubo dos versiones una de ellas que se iban a enfrentar no hubo tal enfrentamiento cuando el Chapo escapó y otra que se habían aliado parece que también no existe esa alianza y está trabajando el cártel Jalisco Nueva Generación del occidente hacia el sur del país. Ok. Y el cártel de Sinaloa del centro del país del occidente hacia el norte. Nos están llegando algunos mensajes de nuestra audiencia Enrique. Diego Cano nos dice el señor de los subsuelos y lo pone entre comillas buenísimo, buen programa y les envía salidas por supuesto a los invitados sin duda alguna. Sí, muy ocurrentes. Y en ese sentido preguntarle maestro un poco sobre este reacomodo o reconfiguración que se podría o no esperar de los cárteles mexicanos más allá de esta reconfiguración ¿cómo queda México y digamos también su derecho penal frente al mundo luego de esta recaptura? Bueno, el derecho penal mexicano no tiene presencia en el mundo pues la verdad traemos un atraso de 60 años que ahora con el nuevo sistema penal que entra a la mitad del año en vigencia este se supone que vamos a ponernos en los altos niveles dentro del proceso penal lo cual es mentira porque no tenemos todavía las bases para ir al sistema acusatorio aquí tenemos debemos de tener un ministerio público demasiado capaz no los tenemos no les pagamos no les damos las prestaciones de ley que debemos de darles y ellos son los encargados en poner las pruebas científicas para llevar alguien a proceso los abogados realmente nos estamos riendo porque si ustedes ven en todos los estados de la república que ha entrado el sistema acusatorio el 96% de las personas que han sido juzgadas en sistema acusatorio están en libertad claro que entra en un primer nivel para delitos no importantes pero cuando entre para delitos importantes yo quisiera ver a los grandes fiscales mexicanos o sea gente que tenga la capacidad de llevar por ejemplo en Italia a un primer ministro ex primer ministro al gran jurado de Palermo cuando llevaron a Toto Rina y cuando también esas esa investigación llegó hasta las puertas del Vaticano entonces aquí cuando lo vamos a ver y ya en muchas partes del mundo lo estamos viendo ahora en ese tema Luis Carlos la red de políticos y de empresarios y de todo que apoyaron al chavo pues difícilmente la conoceremos de lo poco que se ha informado es de aquel empresario de Puebla que financió y que dicen que lavó 22 millones que es una baba comparado con el flujo que tiene así es y como dice el maestro o sea aquí se ha intentado llevar a la cárcel ya no digamos a juicio nada más a la cárcel preventivamente a Tomás Yarrington a Arturo Escobar hombre o sea y no se ha podido por la falta de capacidad por la falta de contundencia del ministerio yo digo el sometimiento a los poderes políticos Carlos Aens periodista gracias muchas gracias gracias maestro gracias como siempre a sus órdenes muchas gracias Fernando Enrique nos vamos muchísimas gracias a usted por habernos acompañado la invitación es para que nos sintonice de nueva cuenta el próximo miércoles 9 de la noche estaremos abordando Enrique un tema por lo más interesante y polémico miércoles casi igual de polémico como estas tendremos posiciones a favor y en contra en los tres temas más polémicos yo creo de esta llamada agenda liberal que empieza por la interrupción voluntaria del embarazo pasa los matrimonios homosexuales y la legalización de la marihuana y el viernes también tenemos viernes de personaje que es Pedro Kumamoto nos toca el personaje esta semana estaremos charlando con él pues ya desde un punto de vista digamos más personal más personal muchísimas gracias y muy buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.